Hola Gaspar, desde FMSUR, el turco llaman, Román Eslet, Gonzalo Figueroa, te estamos saludando. Buen mediodía, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen mediodía para todos, ahí en la mesa, ¿cómo va? Muchas gracias por atendernos, sos muy amable, ¿eh? No, de nada. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué pasó? ¿Qué falló en el plan de Temprley de local, que tiene una localía fuerte y que les tocó arrancar en este caso, como le pasó a Quilmes, perdiendo con agropecuario? ¿Cómo fue esa experiencia uruguaya? La verdad que muy bien, me toca irme a Atlanta y hacerme primera experiencia en el exterior y una primera división, y la verdad que en lo personal también muy contento desde ese lado, pude jugar todo un torneo entero, y la verdad que como jugador me hizo crecer muchísimo, me revalorizó también, porque quiero no, por ahí no es de las más fuertes de las ligas de Sudamérica, pero quiero no, es una primera división, hoy Uruguay aporta mucho, saca muchos juganiles, y el nivel futbolístico también es muy bueno, es por ahí un poco más friccionado que acá, pero ya no es el famoso Uruguay de antes, hoy todos los equipos intentan jugar, y eso creo que la verdad le ha levantado el nivel a la liga. Carlos Casares, más allá que agropecuario, es uno de esos equipos que mantuvo el 70 barra 80% del equipo de la temporada anterior, y eso en este tramo de torneo se nota. ¿Lo sorprendió el partido con el agropecuario, o no le salieron a ustedes las cosas como imaginaban, Gaspar? Yo creo que fue un partido un poco más por, como lo decía vos al último, que no nos salieron las cosas. Sabíamos que agropecuario era uno de los equipos que había mantenido la base, que mantuvo el técnico, que era de los más aceitados que tenía la categoría, y sabíamos con quién nos íbamos a encontrar, nos encontramos rápidamente con un gol en contra, los 15 minutos, porque nos habíamos arrancado de mala manera, después entramos en un momento de desesperación donde el rival creció, y bueno, después al segundo tiempo fue diferente, logramos acomodarnos, e intentar hacer nuestro juego, que era lo que no podíamos haber hecho el primer tiempo, y bueno, ya no pudimos nunca descontar, y creo que en cierto modo el partido se terminó en el primer tiempo desde ese punto, pero como te escuchaba vos decir, también somos un equipo en pleno proceso de formación, como le pasa a la mayoría de los equipos de la categoría, bueno, hoy nos toca enfrentar a Quilmes, que mantuvo el técnico, mantuvo a algunos jugadores, pero también tuvo un gran recambio, y la mayoría de los equipos están en la misma situación, buscando una idea, buscando una identidad, y creo que le está llevando partido, y eso se nota. Son ideas distintas, ¿no?, las que se van a enfrentar el próximo domingo, porque, a ver, yo lo que he visto de Temperley es un equipo intenso, que trata de recuperar en mitad de cancha, y ser directo, ¿no?, ser directo, y aprovechar tal vez errores del rival, ¿es así, o tengo una imagen equivocada de Temperley? No, no está equivocada, pero sí se dieron así estos dos partidos, con Maipú nos tocó replegarnos un poco y esperar, porque no pudimos hacer prevalecer nuestra idea de juego, que se basa en la recuperación tras pérdida, y de ahí hacer mucho hincapié en la tenencia, y es algo que no pudimos hacer los últimos partidos, y que nos tocó, si bien replegar un poco y salir de contra, utilizar el juego directo, como bien lo decías vos, creo que, por momentos, sobre todo en el partido con Agropecuario, que pudimos hacerlo, fue el de la tenencia, no tanto así Mendoza contra Maipú. Está muy bien. Bien, el hecho de una derrota de local, que no suele estar, estimo, en los planes, Gaspar, para salir de una derrota hay que no perder, no perder es una buena conquista en la cancha de Quilmes, valga el juego de palabras, ¿no?, o hay que ir por los tres puntos a como sea. No, no, no como sea, no como sea, nosotros somos conscientes que tenemos un plantel joven, corto, como te decía recién, que está en pleno proceso de formación, y creo que hoy Quilmes viene a sacar un buen triunfo en Córdoba, creo que desde ese lado viene entonado, y nosotros trataremos de hacer nuestro papel, de ser protagonista, en cada cancha, como nosotros lo planteamos desde un principio, eso no va a cambiar, y la idea será tratar de llevarnos los tres puntos, después, de acuerdo a cómo se desarrolla el partido, veremos cuál es el mejor resultado que sienta, pero a priori tenemos la idea, y vamos a ser fiel a ser protagonistas. Es un torneo largo, es un torneo muy competitivo, muy particular, digo, antes de arrancarlo, ¿cuál fue la meta, cuál es el objetivo que se propusieron en Temperley? Yo creo que como la mayoría de los equipos, pelearon lo más alto, campeón hay uno solo, y después los otros equipos van a pelear por entrar al reducido, y tratar de llegar a fases finales, bueno, creo que como nosotros, como grupo y como institución, nos planteamos eso, desde un principio. Está muy bien. ¿Qué sabes, desde lo personal, y qué saben, proyectado el partido al domingo de Quilmes? Bueno, nos tocó ver algunas imágenes de Quilmes, más lo que habíamos visto en los partidos anteriores por televisión, un equipo sólido, que tiene jerarquía, que si bien le tocó perder de local, rápidamente se repuso, como te decía, ganando en Córdoba, 1-0, y creo que podría haber tirado tranquilamente la ventaja, es un equipo que juega con línea de 5, con los dos volantes, el enganche a Cebedo, y arriba a Pavone, que bueno, ahora lo confirmamos, que con los compañeros blancos, pero tuvo Barbieri también en su momento. Sabemos que ellos también repliegan bien por momentos y salen mucho de contra, y que lo hacen bien, de buena manera. Sabemos que tienen jerarquía también en la defensa, sobre todo en el libro, en los stoppers, y sabemos que se ha hecho sólido, y que de a poco está encontrando la idea del juego que pretende Saba, y bueno, trataremos de contrarrestar eso el fin de semana. Está muy bien. Tuviste una, te saco un momento del torneo, del partido del domingo, ¿tuviste una experiencia en Indonesia? Hace poco, digo, ¿cómo fue eso? Porque además de que siempre es particular ir a un destino, por lo menos desde aquí siempre se ve como más exótico, como Indonesia, también fue en un año en particular esa experiencia del Persique. Sí, la verdad que fue, fue bastante corto por el tema de la pandemia, bueno, ustedes ya algo, creo que deben saber, porque estuve allá con Johnny Bauman, un jugador que estuvo con ustedes hace poco, y bueno, nos tocó, nos tocó el año de la pandemia allá, y la verdad que, como experiencia, tanto en lo futbolístico como en lo personal, es muy bueno. Es algo que, sin duda, te hace crecer, conocer esa parte de Asia, yo era la primera vez que iba para aquellos lados, y con muchas sorpresas, sobre todo en el plano futbolístico, la verdad que me llevó una grata sorpresa, tanto a nivel organizacional, como infraestructura, como el propio nivel futbolístico, y bueno, después la vida, la verdad que, bastante diferente, pero creo que somos, los argentinos somos animalitos de costumbre, y creo que rápidamente te acostumbras. Claro, está muy bien. Vos habías tenido una experiencia ya en el fútbol uruguayo, el resto lo habías hecho todo aquí en la Argentina, sobre todo, tu primer tramo de carrera en tu Córdoba natal, que no hay que explicar mucho de que sos cordobés, ¿no?, cuando charlamos. Se nota, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia uruguaya? La verdad que muy bien, me toca irme a Atlanta y hacer mi primera experiencia en el exterior, y una primera división, y la verdad que en lo personal, también muy contento desde ese lado, pude jugar todo un torneo entero, y la verdad que como jugador me hizo crecer muchísimo, me revalorizó también, porque quiero no, por ahí, no es de las más fuertes de las ligas de Sudamérica, pero quiero no, es una primera división, hoy Uruguay se nota mucho, saca mucho juganile, y el nivel futbolístico también es muy bueno, es por ahí un poco más friccionado que acá, pero ya no es el famoso Uruguay de antes, hoy todos los equipos intentan jugar, y eso creo que la verdad le ha levantado el nivel a la liga.